Los posibles pactos y acuerdos tras el resultado de las elecciones autonómicas vascas ha marcado la jornada de este lunes en Euskadi. El PNV, partido favorito para presidir a Lenda Caritza, a través de la presidenta del partido en Vizcaya, Itxaso Atucha, ha asegurado que su socio preferente para formar gobierno es el PSE, el Partido Socialista de Euskadi, aunque ha remarcado que ahora es momento de contenidos y de confrontar programas. Han tenido dos cientos más en el Parlamento, con lo cual sus resultados son buenos, evidentemente, pero todavía no hemos ni confrontado los programas, que es algo que solemos hacer, además, como ellos bien saben, desde el primer momento, y después tendremos que ver también qué tipo de gobierno quiere configurar el candidato de Lenda Caritza, Manuel Pradales. Por su lado, el líder del PSE, Eneco Andueza, ha abogado por sentarse lo antes posible para empezar las negociaciones para el nuevo gobierno vasco. Yo creo que Euskadi no está para perder el tiempo, los retos que tenemos encima de la mesa, las circunstancias que vivimos, y nos invitan a no perder ni un solo segundo y que, desde luego, lo antes posible nos sentemos y empecemos a elaborar ese posible programa de gobierno. No sé qué prisa tendrá el Partido Nacionalista Vasco, pero creo que la ciudadanía vasca no está en la clave de perder el tiempo, y nosotros desde luego tampoco. Euskal Herria Bildu, el partido que previsiblemente va a liderar la oposición y que ha mejorado sus resultados respecto a las anteriores elecciones, a través de Arnaldo Otegui y su coordinador general, se ha mostrado muy feliz y ha remarcado que los resultados muestran que Euskadi es abertzale, soberanista y de izquierdas. 55 diputados de 75 son abertzales, soberanistas, independientes. Esta es la realidad. Este es el hecho objetivo que nadie puede discutir. En segundo lugar, hay 40 parlamentarios de 75, mayoría absoluta, que están a la izquierda de las políticas que han planteado estos gobiernos durante los últimos años. ¿Qué queremos decir con esto? Que desde nuestro punto de vista, Euskal Herria Bildu sigue pensando que tiene que haber un cambio en el modelo de gobernanza, que tiene que abrir un espacio de colaboración y no un espacio de confrontación, y que las políticas que se tienen que aplicar en los tres territorios tienen que ser más abertzales y más soberanistas y más de izquierda. En el otro lado, el candidato del Partido Popular, Javier de Andrés, ha confiado en que su formación siga creciendo y ha considerado que de no haberse producido en campaña electoral una polarización entre el PNV y Euskal Herria Bildu, su resultado hubiera sido mejor.